Hay veces que les tengo que bajar el volumen a ustedes en cierto sector porque de repente hacen un grito que sobrepasa los destino de la barrita de sonido y me rompen los tímpanos a mitad de visiones Sí soy Bueno, querías que fuéramos nosotros Son unos gritones ¡Hola! Sean todas, todos y todes bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Pintero, su podcast de confianza El día de hoy, cerrando con broche de oro nuestro mes temático, tenemos leyendas Leyendas de México, leyendas de Japón, leyendas de España y de muchos otros países que el equipo de Pintero Blanco conoce y ha recopilado para el día de hoy Así que, antes de empezar con este, su podcast de confianza Héctor, Maru, Fátima, ¿cómo están el día de hoy? Yo muy bien, aquí ya listo para asustar a la gente que nos está escuchando Igual, no para contar ahí historias que no los dejen dormir ¿Qué? Pues igual, aquí bien Este, espera, emocionada por ver qué nos van a contar aquí nuestros compás Yo ni voy a contar una leyenda ¿Qué pasó? Ah, no puede ser Y para empezar con este, nuestro podcast de leyendas, tenemos primero a Fátima Fátima, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? Pues, le trajo un montón de leyendas en realidad, sobre todo japonesas Y, porque son, pues, de las que más no sé, nada más ahí busqué detallitos más específicos Para, pues, ustedes también conozcan ahí de otras cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Pero, luego, cuando entramos al podcast, un poquito cerca Y aquí, mis amiguis trajeron como dos, tres Entonces, pues, no estoy muy segura con cuál especificar realmente Bueno, ahora espero sí no trabarme, porque ustedes no lo saben Pero trataba de hacer una, contarles una leyenda anterior y no se podía por internet Entonces, ahí hay espíritus malignos por donde ando Extrañamente no te estás salvando ahora, así que ¡Por Dios! Bueno, ya no voy a mencionar los nombres de quienes iba a hablar Pero entonces lo voy a cambiar El innombrable Sí, los innombrables Bueno, antes de, creo que, traparme o algo, no sé si se escuchó o no Que he traído un montón de leyendas Pero solo ahorita voy a, como, contarles bien, bien a detalle, digamos, dos La primera es una, digamos, de Cuba Es una leyenda cubana, se llama La Luz de Yara De hecho, es una de las leyendas más conocidas en aquel, en Ayán, ¿no? Se trata sobre que, durante el siglo XIX Digamos, el cacique Atuay Se les conoce como una de las primeras personas en levantarse en contra de los españoles Fue, digamos, por levantarse Fue agarrado y condenado a morir a la hoguera en 1505, ¿no? Lo que ocurre es que Después de su muerte Empezaron a ver Las personas que vivían en aquel lugar Una luz en específico Que algunos Hay como distintas versiones, ¿no? Algunos mencionan Que la luz proviene De el agua, específicamente Y que Cuando le avientas una roca Esa luz crece tanto Que los abortan, ¿no? Pero También hay otros Como Digamos Personas que dicen que más bien es una luz protectora Que les ha ayudado a gente Cuando están perdidos o demás Y la leyenda por ahí La más común O la que yo he escuchado más Es más bien que es El espíritu De Guatay, ¿no? Que sigue rondando por los lares de Cuba Pero También hay otra versión En donde dice que no dieron una mujer indígena Que al ver que iban a Digamos A horcarlo A mandarlo a horca En el momento desesperado Grita que No, yo cambio lugar por él, ¿no? Entonces Como cambia el lugar de él A ella es a quien queman Y Que mencionan Que entonces la luz No es él Sino Tu amada de aquel entonces Y que de hecho Le puede escuchar Tu voz, ¿no? De hecho hay muchas leyendas Con mujeres involucradas La mayoría llorando O O Digamos Diciendo algún Alguna palabra en específico Cuando se encuentran Igual y la segunda leyenda En que las voy a Voy a mencionar mejor Tres En específico Porque Pues ya Ya que estoy aquí La Otra Tiene dos versiones Empezó en Japón Pero también Está en Corea ¿No? Es Digamos Es de ese tipo de leyendas Que logra transpar Lugares Llegó a Corea Sobre todo A través de la entación japonesa Y En Japón Se le conoce más bien Como Kuchis Kuchisakionna ¿No? O sea Si lo pronuncio Supermar Pues ni modo Pero En su traducción En español Es como mujer Con la boca Digamos Cortada Tiene cortada De los dos lados Y En Corea Se le conoce Como Ip Jionjion No Ip Jionjijionja Algo así Que más bien Se refiere a mujer Con máscara roja ¿No? Y ahí La leyenda En la versión japonesa Menciona Que era una mujer Cuyo Digamos Cuyo esposo Hay como Distintas Hay También hay variaciones Pero La más común Es que es una mujer rica Muy hermosa Que solía engañar A su esposo Con varios hombres ¿No? Entonces En una de esas El hombre pues La cacha Digamos En uno de estos Engaños Y en un ataque De rabia Le corta la boca ¿No? En ambos lados También está Esta otra Divergencia Donde mencionan Que más bien Era un samurái Que abusaba Seguido de su esposo Que la golpeaba O que le hacía insultos Y que está obsesionado Por los celos ¿No? Entonces En una de esas Pensando que lo engaña La agarra igual Le corta los lados De la boca Esto ocurre Que Debido a la muerte Que tuvo esta Señora En venganza Cuando se le aparece A los A las personas En general Era muy popular En la época Edo Aparece diciendo Soy hermosa Y si le preguntas Si la persona Le dice que no Digamos Pues ella se enoja Y lo mata ¿No? Pero si por el contrario Le dices que sí Te va a hacer De nuevo Lo mismo que le hizo Después a ella No te va a hacer Las marcas En la boca Diciendo Ahora tú también Puedes ser hermoso Como yo O hermosa Como yo ¿No? Lo curioso De esta historia En Japón Es que recientemente Uno se hace Varios años Un cirujano Uno de estos Que se dedica A investigar El cadáver De hace varios años Encontró registros De un cadáver De una mujer De aquella época Que fue Digamos Atropellada Precisamente También Con las marcas Con una boca Desfigurada ¿No? Y que coincidía Más o menos Con la época La fecha Que ocurría ¿No? También hay registros De una mujer Que se veía así Que más bien Perseguía niños ¿No? O que Asustaba a los niños Que vivían cerca ¿No? Porque vivía ahí Alejada En el bosque Entonces ¿Quién sabe? ¿No? Igual De ahí salió la leyenda Pero Por ahí De ahí vino Y en Corea La versión Bueno A mí me dio Un poquito de risa Pero no sé Si es insultante Porque la versión coreana Es una mujer Oficionada Con las cirugías plásticas ¿No? De aquella época Entonces Supone que Ella quería tener La cara perfecta Para atraer A varios hombres ¿No? Siempre está Esa Es que también Es un Que se repite Que sería Loro interesante Mencionar Pero El punto es que Hay un cirujano Que se menciona Que es como El mejor cirujano Plástico Del lugar Y ya le ha hecho Varios trabajos ¿No? Empezó con los ojos Las orejas La nariz Y se veía hermosa Solo faltaba Precisamente Que le arreglara La boca Y antes de su cirugía Pues el doctor El cirujano Fallece Y lo sustituyó Y su aprendiz A la mujer Como que no le importa Y dice Bueno no No Ya Tú eres aprendiz Tú sabes Cómo hacerlo Entonces Le hace la operación El aprendiz Pero cuál es su sorpresa Que al día siguiente En la antigua En aquella época En Corea sobre todo Los doctores Solían tener Una mascarilla roja Entonces El doctor Le pone una mascarilla roja Le dice Sabes que por protección Quédate con esta mascarilla Hasta el día siguiente Y ya al día siguiente Te la quitas Y vas a poder Ver tu nueva boca Entonces Cuando ella se quita La mascarilla Se da cuenta Que el aprendiz No supo hacer el trabajo O tuvo una gran falla En comparación Con su maestro Y le deja la La boca Igual Destrozada De los dos lados Y entonces Ocurre algo parecido Que con la roja japonesa Que es Se te parece Con la mascarilla puesta Y te pregunta Si se ve bonita Si le dices Que no de primera Te mata Si le dices Que si Se va a quitar La mascarilla Y te va a preguntar Ahora que tal Sigo siendo bonita Y entonces Ahora Si le dices Que no Igual te mata Y si le dices Todavía que si Te hace lo mismo Que en la versión No pones a no Que te pone la boca Es un perder Perder con esta mujer Chali Si Es perder Perder Por lo menos Así no te mata No me preguntes Mátame Si Entonces Por eso es que Me di un poquito De risa De ah Cuento Cuento pregunta Nada mas Para que te mate Bueno Al menos Si te hace lo de la boca No te desfigura Nada mas Estás desfigurado De la boca Pero no te mata Entonces La otra Se ve doloroso Si Bueno Se ve doloroso Se ve doloroso Y la otra Que les voy a contar Como mas especifico Es mas bien Una leyenda urbana No nace Ya En épocas mas Contemporáneas Para así decirlo No estoy muy segura Nace como en los años 20 Pero no les sabría decir Exactamente Como Cuál Cuáles años nace Es El espíritu del Acamanto El Acamanto A veces también Se le llama Aoi Manto Porque es una Es un espíritu Que se te aparece Cuando estás En el baño Su ocurre Durante los baños Públicos En los baños Públicos Y en el cuarto En especifico Se te va a aparecer Este espíritu El Acamanto O Aoi Blanco Y te va a preguntar Si quieres papel Papel rojo Con Aca O papel azul Y el punto Y el punto es que Si tú le dices Que quieres el papel Rojo Te va a No sé Te va a atacar Desfigurar Desde el punto Es que vas a quedar Todo rojo de sangre ¿No? Hasta la muerte Y si le dices Y si le dices Que quieres el papel Azul Te va a estrangular Hasta que tu Hasta que tu cara Tenga colores azules ¿No? Entonces La leyenda dice Que la única forma De protegerte De ese espíritu Que transcurre En los baños Es Diciéndole Que quieres Un papel amarillo Y ese papel amarillo Hace que Nada más Te agarre de la cabeza Y te aviente En el excusado ¿No? Pero fuera de eso Ya quedaste bien Si le respondes Cualquier otra cosa No Si le respondes Cualquier otra cosa Así como Para tratar de engañarlo El espíritu Se va a enojar Y Te vas a A morir Te va a matar Entonces Por payaso Por payaso La única cosa Es que es Tu única cosa Es que el capotorio Es pedir El papel amarillo O La más sana La más bonita que vi Es que Lo ignoren O sea Pero que no respondas nada Porque a veces Con la impresión Como que uno salta Y grita Pero ya tan solo Con hablar Ya le llamaste la atención Tienes que mantener La calma Y no hacer ningún ruido Ya fue Sí ¿Sabes que me recordó eso? Papel amarillo Dice No pero me recordó Ahorita que mencionó Lo de ignorar Los espíritus Hay un anime Que me ha estado saliendo Mucho últimamente Ahorita Que sí me interesa Y que no me No he podido ver Que es de una chica Que ve espíritus Pero Está buena Ajá Que no les hace caso Y hay un espíritu En el baño Y se mueve Pero es medio Pero es medio comedia De terror O sea No les va a dar Puro miedo Si tiene cosas de risa Pero bueno Una leyenda en concreto Cuando empezamos Cuando empezamos el podcast Pero extrañamente Ajá Su internet se trababa Y en cuanto los mencionaba Se empezaba a trabar No voy a explicarlo Solo voy a decir Que era sobre los elfos Vamos a hacer la prueba Intenta contarlo otra vez A ver qué pasa Seguro Así de rápido De rápido A ver qué pasa Ah bueno Es sobre los elfos Pero se conoce En la tradición islandesa Como los Dulfo ¿No? Que incluso mucha gente Que de allá Que sí Pura que son reales Y Se supone Que estaba diciendo Que igual Y no es una leyenda De terror Como tal Pero que me parecía Muy interesante Cómo nace Y cómo ahorita Ha tenido como Repertaciones Y una de las versiones Es de Digamos El inicio De Cuando estaba todavía Al jardín del Edén Y supone que Adán y Eva Tenían varios hijos ¿No? Entonces Eva estaba Bañando a sus hijos Cuando de repente Dios le dijo Oye Muéstrame a tus hijos Preséntamelo Y Eva Como no quería mostrarle Como no había acabado No quería mostrarle A los hijos Que seguían sucios Así que lo que hizo Fue esconderlos Y nada más Les mostró A los que ya estaban limpios Pero Dios Como todos lo saben Le preguntó Estos son todos tus hijos No hay ningún otro Que yo no conozca Y ella le respondió No, no Son todos Son todos Y entonces Dios le dijo No, estás mintiendo Y condenó A los hijos Que había escondido Para que No pudieran ser vistos Por el hombre De tal manera Que existieran En una realidad Alterna Por eso es que se dice Que los elfos Si están entre nosotros Pero no podemos verlos Porque están entre Este mundo Y el otro Están como en el limbo Pero tampoco en el limbo Que conocemos Si no es como esta Esta realidad Que no es ninguna Que nosotros Conozcamos viendo Y supone que viven En La otra versión Fue más bien Igual De la De la Biblia Sobre todo Pues más o menos Por ahí va la cosa Que se refiere Que son aquellas criaturas O aquellos seres Que no Que se mantuvieron Neutrales Cuando Digamos El diablo Se rebeló Contra Contra Dios Los itéraca Y Que digamos Ni Ni estuvieron en contra Ni estuvieron a favor De él Ni de sus ángeles caídos Entonces como castigo Los Los pusieron igual En una dimensión alterna Donde los hombres No pudieran Tener ningún tipo De relación con ellos Y que dicen Que son seres Que viven de la naturaleza Y que O al menos allá Se menciona Que cuando hay Una Digamos Que quieren hacer Una construcción En algún lugar Donde se cree Que habiten los Los Porque de hecho Hay hasta Zonas turísticas O Vías turísticas En donde te muestran Todos los lugares Donde tienen pensado La gente que vive Realmente Este lugar Y este lugar Este lugar Es toda una ruta Donde mencionan Que viven los adultos Pero es porque Dicen Que cuando Construyen un lugar Que según Habitan ellos Empiezan a haber Como pequeños Accidentes En donde las máquinas Dejan de funcionar O que le cae Algo a alguien Ese tipo de cosas Y dicen que es Por el enojo De los bullpox Porque están Difamando La naturaleza Donde ellos Viven De eso Trataba de explicarles La vez pasada Pero No sé por qué No sé Como odian La tecnología Se metieron Con No A lo mejor Querían ver Cómo las contabas Así de A lo mejor Va en mala onda Vamos a aguantar A ver Qué dice De los hombres Pero ya había Queriendo un pedazo Darle chance Se trabó un poquito Pero no No tan gacho Como en las primeras No tan gacho Al principio Era como muy No se le entendía No se le entendía Hay que Héctor Cuando sea tu turno Tu turno Explique su experiencia Con ellos Bueno es que Antes Cuando empezamos Antes A hacer Pequeñas pruebas De videos Grabamos uno En la facultad De letras Que era una entrevista Con Héctor Acerca de su libro En Jalapa Y este Y grabamos En la parte De la biblioteca De la facultad De letras Y en una parte Del video Se puede apreciar Claramente Una sombra Que sale corriendo En la parte de atrás En donde están Los libros Extrañamente Los libros De la biblioteca Del universitario De la universidad Veracruzana Tienen como mascota Un Un elfo Entonces Duendecito Ya Eso es todo Eso fue todo Y pues bueno Ahora Voy a Voy a hablarles De las dos leyendas Que yo traigo Primero voy a hablarles De una De quizá Quizá La leyenda Más conocida En México Que es La Llorona La Llorona Es una leyenda Que nace Después De la colonia Y que Tiene muchas versiones Porque nació Como todas las leyendas A partir de la tradición oral Entonces Conforme se fueron Contando las historias La historia Fue teniendo Diferentes cambios Según la región Fue adaptándose Según la cultura Y Pues ha tenido Diversificaciones Muy interesantes No hay como tal Una Una leyenda Que podamos decir Esta es la buena Esta es la original Sino que Todas parten De una misma base Y tienen Características En común Como Por ejemplo La Llorona Siempre va vestida De blanco En todas las leyendas Siempre va Tiene una vestimenta Blanca Siempre Se ha dicho Que era una mujer Muy hermosa Pero después Cuando Cuando se convierte En este espíritu Su cara Se transforma Se trastorna Y ya no Es esa mujer Hermosa De hecho Hay leyendas Que incluyen Que si la ves a la cara Si En cuanto la miras Pues muere Del horror Del espanto También un dato Muy interesante De la Llorona Es la cuestión Del sonido De De lo audible Porque se dice Que si se escucha cerca Es que está lejos Pero si se escucha lejos Es que está cerca Entonces Es como una cuestión De De Oh no Ya bailó Porque Dependiendo de donde La escuches Pues Es un poco complicado Correr de De algo Que no sabes Exactamente Donde está Te imaginas Ahí caminando Por la calle Y tú La escuchas cerca Y dices Bueno estoy a salvo Y de repente Sigues caminando Y se empieza a escuchar Más lejos Y es como Ay Hola Dios Soy yo de nuevo Entonces La leyenda Como tal Lo que cuenta La leyenda Después de la época De la colonia Es que Había una mujer Indígena Que era una mujer Muy hermosa Era una mujer Muy bella Que Se empareja Con un capitán Español Tienen hijos Y el capitán Español Pues hace una serie De cosas Dependiendo de la versión Hay veces que regresa Que regresa a España Y nunca más Vuelve por ella El antes de irse Le dice A esta mujer Que va a volver Que va a venir Por ella Que se la va a llevar A España En otras El soldado O el capitán La engaña Con otra mujer Hay diferentes versiones Pero siempre Incluye Al capitán Español Y este Abandono De la mujer Con sus hijos Y entonces Por dolor Por desprecio Cada vez que Observa a sus hijos Le recuerdan A él Entonces Un día Ella decide Llevarlos Al río También Es muy importante La cuestión Del agua En la Llorona Porque No solo Por esta cuestión De su llanto Sino porque La Llorona Siempre aparece Cerca de lugares Que Tienen Flujo De agua Cerca Porque Cuando ella Lleva a sus hijos Al río Los ahoga Los mata Entonces Después Arrepentida Por lo que hizo Empieza A buscarlos Hasta donde yo sé Eran tres niños Eran Dos niños Y una niña Y Siempre los está buscando Y de ahí nace Ese famoso grito De Hay mis hijos Que es lo que Siempre tragona Cuando va Caminando Por las calles Buscando A sus hijos Entonces Es una leyenda Muy interesante Es una leyenda Que si ustedes Se pueden ver Las diferentes versiones Está muy chida Hay algunas películas Que también me parece Que están muy buenas Hay una que incluso Aborda esta cuestión Del Capitán Español Y Que en específico Tomó una Una versión De La Llorona En la que El Capitán Español Había tardado mucho En regresar de España Pero no porque No quisiera regresar Por ella Sino por una cuestión De que no No podía viajar Y entonces Cuando llega Encuentra los cuerpos De sus hijos En el río Y Y ella Pues al verlo Se arrepiente De lo que hace Porque se da cuenta Que obró mal Y que en realidad No Lo había malinterpretado Todo Y también Está muy chida Esa versión Entonces Pues recomiendo Ampliamente cualquier Versión de La Llorona Y recuerden amigos Si la escuchan lejos Corran Corran Y De ahí Les voy a hablar De otra leyenda Que es muy interesante Que tiene que ver Con Las culturas Prehispánicas También Que tiene que ver Con Los Olmecas Específicamente Algo curioso De los Olmecas Y que siempre me ha parecido Muy interesante Es que no se tiene Un registro claro De cómo desaparecieron Los Olmecas Simplemente Se esfumaron No hay una versión Histórica real Que diga Cómo desapareció La cultura Olmeca Claro Se han tratado De decirse Que se juntaron Con otras culturas Que se añadieron A otras regiones Y que Simplemente Su cultura Se añadió A otra más poderosa Y por eso Desapareció El nombre Como tal Olmeca Del registro histórico Pero Algunas otras leyendas E historias Han abordado Incluso Que Los Olmecas Tenían Tal poder Sobre Tanto conocimiento Sobre algunas cuestiones De magia Y ocultismo Con cuestiones De los dioses Que Los mismos dioses Decidieron destruir A los Olmecas Porque Porque eran Un peligro Para ellos Entonces Esta relación Se ve mucho En Algunas de las cuestiones Que ellos dejaron Arqueológicas Por ejemplo Esta imagen Que están viendo ahorita Es un pedestal Es donde Según yo A lo mejor me equivoco Pero hasta donde yo sé Y me explicaron En el Museo de Antropología Era un lugar Como una especie De trono Donde se sentaba El emperador Y está sostenida Por Dos chanetes Ellos eran Los que se encargaban De hacer pequeños Trabajos Porque hay chanetes De dos tipos Hay chanetes malos Y hay chanetes buenos Los chanetes buenos Son los que habitan Cerca de las asentaciones De los humanos Y los chanetes malos Son los que se encuentran Alejados En bosques Cuevas Y que son muy territoriales No son No son malos Por querer ser malos No son malos Por lo mismo Que decía Fátima De que Se sienten Como Como atacados Que sienten Como A los que llegan Como intrusos Y eso Hace que quieran Sacarlos de ahí Que quieran Expulsarlos Pero los olmecas Tenían mucha relación Con estos chanetes Bondadosos Que Les ayudaban A Por ejemplo Edificaciones Los ayudaban Con Recolección Les indicaban El camino De ciertas cosas Y los olmecas Eran una cultura Muy Muy apegada A lo espiritual Muy apegada A A Estas cuestiones Como De los dioses Como el ocultismo Todas estas cosas Es una cultura Muy interesante Cuando puedan Investigar algo De los olmecas Háganlo Está Todo el trasfondo Que tienen Está muy chido Porque todas Las cuestiones Arqueológicas Que existen De ellos No pierden Este contacto Con Con estas cuestiones Espirituales Con estas cuestiones Fantásticas Y vale mucho La pena Visitar Algunas de estas Leyendas Y de estos mitos De los almecas Ahorita que estabas Diciendo eso Me acordé Que acá por Mi rancho Es que estoy cerca De Catemaco En Catemaco Hay reservas Pero una de ellas No recuerdo su nombre Pero es la más popular Zona Si alguien quiere ir Alguna vez Este Hay todavía Este Pues Este Si es como un museo Pero todo está abierto Y obviamente está dentro De la reserva Pero hay todavía Como figuras olmecas Y entre ellas Había muchas Que eran como Podrían decirse Que pequeños Humanos Y que pues eran La La Este Los chaneques Que tallaban en piedra También Y según están cuidando Ahí la reserva Y se me hace muy padre Porque te cuentan Todas esas leyendas Ahí también Para completar Lo tuyo Excelente Y Que bueno Me empezaste a hablar Porque te toca A ti Maru Que leyendas Nos vas a contar Bueno Este Para los que no Sepan Y yo creo que nadie Sabe nada más Los que aquí presentes Soy muy fan De los vampiros Entonces me di a la tarea De Investigar Un poco De Bueno Algunas ya las conocía Y otras Pues como que Las fui buscando Por el señor internet Pero bueno Yo traía Varias Pero solamente Voy a contar Este Una completa Y otra La voy a mencionar Porque pues No da tiempo Este Bueno Este Lo primero que voy a contar Es de aquí de México Este Porque a mí Me interesaba como hablar Un poco de esto Que también vean Que esas leyendas Que se creerían más Europeas O fuera de aquí Pues no También están Hay muchas de hecho Historias de vampiros En México Lo cual me sorprendió Porque si sabía de varias Pero realmente hay más Este Y una de las Como que más sonadas Y de hecho creo que Fue muy sonada En su momento también Este Bueno Esta me la contó Mi papá Mi hermano Y todas Este Porque pues De verdad sonó mucho Y se trata sobre El árbol del vampiro Que es de Guadalajara Este Creo que traigo Hay una foto Es ese Este Bueno El chiste es que Pues hay varias versiones La de internet Y la que a mí me contaron Y pues voy a darles Un poquito de las dos Porque pues Al fin y al cabo Es una leyenda Y se va Modificando Si alguien de Guadalajara Ve esto Pues me puede corregir Sin pecas Este Bueno Más o menos A mí me narran La historia de que Con Por ahí del siglo XIX Por 1880 O algo así Este En una embarcación Llegaron varios grupos De extranjeros Y entre ellos Venía un señor Este Este señor Pues se instala En Guadalajara Y bueno O sea No era como Una persona común Porque simplemente Salía pues De noche Se decía Que tenía como Una enfermedad Al sol Que si existen Las enfermedades Contra el sol Pero bueno Por eso nadie Como que Solía decir Nada al respecto Simplemente Lo veían pasearse De noche Y este Y quedaba pues Con que pues El señor estaba enfermo Y no podía salir A la luz del sol Pero de repente Con el paso del tiempo Comenzaron a darse cuenta Que en la colonia Donde él estaba Comenzaban a aparecer Diferentes Animales Gatos Perros Pues muertos Y pues una de las Características De estos animales Era que pues Aparecían Sin sangre Entonces pues La gente se empezaba A preocupar Empezaron a hacer Como habladurías A sus alrededores Y pues En una de esas Pues que empiezan A encontrar No solo cadáveres De animales Sino también Cadáveres pues De humanos ¿No? De personas Este Generalmente Cadáveres de mujeres Que aparecían También Con este rasgo Que era pues Sin sangre Este Comenzaron a ver Como toda esta casa Para encontrar Al culpable Y pues Encontraron Que este señor Pues era el que Estaba cometiendo Pues estos asesinatos Y una bruja Una chamana Que estaba por ahí En esos tiempos Pues les dijo Que la única manera De acabar con él Pues era con una estaca Al corazón Este En las leyendas De internet Ya te dicen Que esa estaca Era proveniente Del árbol Que pues es el que sale En pantalla Este Y bueno Pues la gente lo hace Este Y deciden Enterrarlo En un panteón Que pues está todavía En Guadalajara Que se llama El panteón de Belén Este Y bueno Deciden Este Sepultarlo ahí Cerca del árbol Pero este Se cuartea Al poco tiempo Porque pues el árbol Como que la raíz del árbol Lo parte Y se queda Medio unida A la lápida Donde se supone Presuntamente Está este ser Este vampiro Entonces Está como leyenda Que el día Que el árbol Se caiga El vampiro Va a volver A salir Y pues va A comenzar ¿No? A atacar A todo este Poblado Otra vez Pero bueno Eso me pareció Como muy interesante Y en México Hay muchas Sí Y fundir más Esa historia Porque está Muy interesante Está buena No pero Se dice que también Por ejemplo También Esa me sorprendió Tampoco sabía nada Este Me puse a escuchar Hay como un programa De radio Está en internet A ver si te lo paso Para que se los dejes En En la caja De descripción Este Porque no me acuerdo Ahorita del nombre Pero Parecía que En Chapultepec En México Siempre Se decía que había Una vampireza Porque de repente Hubo una época Donde muchos niños De la calle Que eran niños huérfanos Este Comenzaban a desaparecer Y siempre te decían eso Que aparecía una mujer Muy hermosa Este Caminando en el parque Este Y les decía Que se fueran con él Y jamás volvían a aparecer Los niños Entonces pues Con los años Seguía apareciendo La misma mujer Y seguía viéndose igual Entonces pues todos Como que lo dejaron Que era una vampira Así que Ya saben No caminen solos Por la noche En Chapultepec Si alguna vez van O no Por cualquier Pexi Este Bueno Este Y bueno Para irnos Con el modo extranjero Esto me pareció Muy simpático Bueno No muy simpático Pero yo Es un lugar Que iría a visitar Turísticamente Este Es por allá De República Checa En un pueblo Este Que probablemente Pronunciaré mal Pero se llama Selakovich 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 No sé Por ahí Este Pero bueno Hay un panteón Que tiene el nombre Del panteón De los vampiros Porque mucha gente Que presuntamente En épocas Anteriores Este Fue acusada De ser vampiro De brujería Y de todo eso Específicamente De ser vampiro En este pueblo Bueno Pues hay muchísimos Cadáveres ahí Pues que Que fueron acusados De eso Entonces están Ahí enterrados Y muchos de ellos Si fueron asesinados De que con estacas En el corazón Este Algunos aparecen Decapitados Porque pues también Es una manera De las que Se mencionan En tantos Muchas leyendas Que puedes acabar Con ellos Es cortándoles la cabeza Y con la estaca Directa al corazón Entonces Esos fueron como De las que Todavía pueden ir a visitar Porque realmente Todavía existe Les digo que es algo Como normal Y turístico Y bueno Me pareció muy interesante Porque es algo Que a mí me encantaría Ir a visitar La mera Netflix Y yo digo que Algún día Cuando haya presupuesto Nos vayamos a echar El tour A esos lugares No Hagamos Vlogs de viaje ¿Cómo Fatima? Que hagamos Vlogs de viaje Y ahí Haces un vlog Sí, no manches La verdad Sí iría Sin pedos A cazar vampiros Aunque Me casen ellos A mí La verdad Pero pues Ya de modo ¿Cuál es el chupacabra El chupacabra? A ver ¿Mi versión? ¿O mi impresión? Porque sí fue muy popular Esta leyenda Todavía En mi niño ¿Qué impresión? Pues yo no sé Un ser demoníaco En México En dos mil nueve ¿No? En dos mil diez Otra vez Ajá Que empezaron a aparecer Como animales muertos ¿No? Sí, tú Dicen que Yo siempre me lo imaginé Como el Jeepers Creeper ¿Ustedes no? Sí Sí, como que Esa era como Mi imagen mental Del chupacabra ¿Cómo la imagen? Dicen que Es producto mediático ¿Han escuchado De Lola la traidera? Sí Contra el chupacabra La tercera película Se llama Lola la traidera Contra el chupacabra Sí Ay, no Buenas Clásico De clásicos Clásico De la cinematografía mexicana Sí, de hecho Bueno, pues Héctor Para finalizar Con esta Cuestión de las leyendas ¿Qué nos trae, Héctor? ¿Qué nos vas a comentar? Bueno Yo No traigo una leyenda Como tal Eh Esa imagen No tiene nada que ver Pero Pero bueno Es más bien Una historia De mi familia Pero se llama bonita Y dije Ah, es un conejito ¿Qué le vamos a contar? Pero bueno El conejo de la luna Sí, la imagen Tiene que ver justo Con el conejo de la luna Y esta famosa leyenda Del coyote Que lo estaba siguiendo A veces es un coyote A veces es un lobo Pero bueno Eso no tiene nada que ver Con lo que iba a contar Este Lo que yo les iba a contar Es una historia De mi familia Se los voy a compartir Porque es muy curioso Y muy interesante Dice mi mamá Que mi bisabuela Se quedó viuda En cierto momento De su vida Y se quedó viviendo Con sus tres hijos Que uno Ya mayor Y estaba casado Me parece Y tenía hijos Y otras dos Dos hijas Una mujer La mamá La mamá de mi mamá O sea Mi abuela Y otra Otra Mi tía abuela Entonces resulta Que la señora Un día se enfermó Muy muy feo Y tuvieron que llamar No había médicos Entonces tuvieron que llamar A un brujo Y este brujo Llegó con ella La curó La ayudó Y se quedó Y se quedó A vivir con ella Como una especie Como de De amante O de esposo No sé Entonces mi Mi tío abuelo Ajá Eh Creía que a lo mejor Lo estaba como Embrujando O algo así Entonces Agarró y corrió Al tipo que era brujo Junto con su hija ¿No? Que O sea la hija Del brujo Los corrió Y los mandó Órale Váyanse ¿No? Pero el brujo Les echó una maldición Antes de irse Entonces A los pocos meses Se muere mi bisabuela Después se muere Mi tío abuelo Se muere su esposa Se mueren sus hijos Se muere La mamá de mi mamá Sí Entonces me contó mi mamá Que probablemente En nuestra familia Hay una maldición Porque de todo Solamente sobrevive Mi mamá Mi hermana Y este La Mi ¿Qué es mi bisabuela? Ah no Mi tía abuela O sea la menor De los hermanos Este Y es muy curioso ¿No? Me dice que no supieron Qué onda Qué pasó con el Con el brujo este Pero que La gente de ahí Del pueblo Donde vive mi Mi familia Donde vivía Mis abuelos Que yo nunca los conocí Porque pues cuando yo Yo crecí Ya estaban muertos ¿No? La gente de ahí Dicen que se murieron Todos ellos Porque fue la maldición Del brujo ¿No? Entonces Dije no mames ¿Qué pedo? Es mucha Es mucha coincidencia Que todos hayan muerto O sea seguidito Me dice que fueron Año tras año Muriéndose Y después de De ese evento ¿No? Entonces está Está muy cabrón ¿Se murieron de la misma Enfermedad o todo? No Se murieron de distintas Cosas De distintas cosas De distintas cosas Por alguna u otra razón Por enfermedades Por accidentes Etcétera O sea no No fueron como De la misma Pero sospechoso Pero es muy sospechoso Que se hayan muerto Como todos En un mismo momento ¿No? No fue como de Ah pues se murió Y la abuela Y dentro de cinco años Se muere ¿No? Su hijo No O sea todos fueron Como de un En un espacio de tiempo Muy corto ¿No? Y le pregunté Que si sabía Que había pasado Con el tipo este Que supuestamente Era brujo Y su hija Porque tenía una hija Y dice que no saben Que no saben Que le pasó realmente Y ya Está muy Muy técnico Cuídate Amigo Disculpa de la maldición Hay que buscarlo No amigo Tienes que ver Tienes que voltear Por ambos lados Cuando tú se trae Héctor Sí Sí Ya ves Deja la coca Héctor Ah no Primero muero Tu riñón Héctor Tu riñón Primero muero La maldición Se va a empezar En tu riñón Sí de hecho No La coca La coca se queda Aunque Aunque haya maldición No puede ser Lo vamos a enterrar Con una de tres litros Para que se vaya Lo irónico Sí por favor Por favor En vez de flores Lleven mi coca Y rieguenla Casi Lo más irónico De todo Lo que más me da risa Lo que más me da risa Es que mi mamá Me contó apenas Ahorita en mayo O sea Toda mi vida He vivido con ella Toda mi vida He visitado a mi A la familia Que vive allá Y hasta ahorita Me vengo a dar cuenta De eso Fue como de ¿Por qué nunca me dijiste mamá? Y ella es como de Bueno es que Tampoco se me había ocurrido Decirte ¿No te pareció importante Decirme del peligro inminente Estamos malditos En el que tengo que salir Al día de hoy Por cierto Estamos malditos Sí por cierto Pero déjalo pasar Déjalo pasar Ah bueno Se irá en algún momento Cosas que pasan Así es la vida Así es la vida Bueno Ya Bueno Pues Con eso Damos por concluido Nuestro Mes De especial de terror Esperamos que les haya gustado Que les haya entretenido Nos vemos el siguiente viernes De todos modos Con un nuevo podcast Donde ya estaremos hablando De otros temas Y Recuerden que todos los lunes Salen recomendaciones literarias Todas las quincenas Sale Nuestros autores de Tintero Blanco Leyendo sus textos De la revista Y Cada mes Sale un especial Donde Hacemos Tonterías Así que Recuerden Dejarnos un like Suscribirse Y Visitarnos en el resto De nuestras redes Esperamos les haya gustado Este podcast Y nos vemos en el siguiente Bye 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 Gracias.